10 de la mañana, 11 minutos, cruzando redes por la mega radio en el 94.1, aquí en Rojas 465, seguir quedándote con nosotros. Ahora, vamos a escuchar, pero antes te cuento un audio, pero hablando de personerías jurídicas, y tiene que ver con esto, con las importantes gestiones para el quinoterapia del relincho y la filial de Racing Club de Avellaneda en nuestra ciudad, ¿sí? El secretario del municipio de la nación, Avelino Zurro, gestionó el certificado de vigencia para el centro de quinoterapia, también el relincho, y los libros rubricados para la filial de Racing de Juan José Pizzuti de Pehuajo. Ambas acciones fueron concretadas gracias al programa Poder Hacer tu Personería Jurídica, iniciativa que nació cuando Zurro era diputado provincial y que continúa vigente con una acción de más de 300 instituciones de toda la región. Desde el centro de quinoterapia, el relincho y la filial de Racing, agradecieron por supuesto la gestión de Avelino Zurro, el secretario de municipios de nación, y precisamente lo vamos a escuchar en casi dos minutos, esto fue lo que dijo con respecto a eso. Jacoba Van Cauler, de quinoterapia y el relincho. Bueno, nosotros acabamos de recibir el certificado de vigencia, lo teníamos vencido, así que para nosotros es muy importante tener actualizado este documento. Y esto hace que, bueno, que tengamos en regla como veníamos teniendo hace tanto tiempo, así que es destrabar algo más. Tenemos nosotros que rendir el balance, actualizar las comisiones, así que, bueno, son pasitos que hay que dar y con prolijidad, así que esto ayuda a seguir avanzando. Gracias a Dios nosotros estamos con actividades, estamos realizando las terapias, hace ya más de un mes y medio, y bueno, esto es más que los papeleríos, así que es lo que uno traba y quiere tener siempre en orden y en regla. Nosotros obtuvimos la habilitación, salió la ordenanza, eso también nos habilita a trabajar todo correctamente como veníamos haciendo. La verdad que la filial de Pegojo, Juan José Pizzotti, estamos más que contentos con lo que hemos logrado por intermedio de la gestión del doctor Avelino Zurro, que ahora tenemos presonería jurídica, o sea que vamos a tener derechos y obligaciones. La verdad que este año no hemos podido hacer nada, absolutamente nada, hicimos una pequeña colaboración con el hospital que nos donaron a nosotros alcohol en gel y los pasamos al hospital de acá de Pegojo. Así que bueno, estamos contentos y esperemos que el año que viene podamos hacer todas las cosas que no pudimos hacer este año. Y vuelvo a repetir, muchísimas gracias porque nos sentimos orgullosos por esta nueva adquisición que es la personalidad jurídica para nosotros, que es importantísima. Bueno, ahí estaba el agradecimiento de la gente del relincho y también de la filial de Racing sobre esta gestión de Avelino Zurro, el secretario de municipios de Nación, en el tema personalidad jurídica, algo que siempre es importante para cualquier institución que tenga su personalidad jurídica. En este caso, dos importantes de la comunidad. Una, que tiene que ver con un club, con Racing nada menos, y la filial de nuestra ciudad, que lleva bastante tiempo instalada ya en la comunidad pehuajense. Y por otra parte, también a la quinoterapia del relincho, que cumple una función muy, pero muy importante en su trabajo diario, semanal, para la comunidad pehuajense, en el que todos ya conocemos y hemos hablado mucho de esto. Así que bueno, ahí estaba el agradecimiento por esta gestión realizada y la personalidad jurídica lograda. Gracias.